Escuchemos, queridos hermanos, el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículo del 33 al 46. Aunque es un evangelio súper largo, me gusta leerlo porque sin duda que aparte de lo que yo pueda compartir, cada uno podemos sacar ese mensaje oculto aquí en esta palabra, esta palabra que es palabra de Dios. Así que escuchemos con mucha disposición. Escuchen otra parábola. El dueño de una finca plantó un viñedo y le puso un cerco, preparó un lugar donde hacer el vino y levantó una torre para vigilarlo todo. Luego alquiló el terreno a unos labradores y se fue de viaje. Cuando llegó el tiempo de la cosecha, mandó unos criados a pedir a los labradores la parte que le correspondía. Pero los labradores echaron mano a los criados, golpearon a unos, mataron a otros y apedrearon a otros. El dueño volvió a mandar más criados que al principio. Pero los ladrones los trataron a todos de la misma manera. Por fin mandó a su propio hijo, pensando, sin duda, respetarán a mi hijo. Pero cuando vieron al hijo, los ladrones se pusieron, se dijeron unos a otros, este es el que ha de recibir la herencia. Matémoslo y nos quedaremos con su propiedad. Así que lo agarraron, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Y ahora, cuando venga el dueño del viñedo, ¿qué creen ustedes que hará con esos labradores? Le contestaron, matará sin compasión a esos malvados y alquilará el viñedo a otros labradores, que le entreguen a su debido tiempo la parte de la cosecha que le corresponde. Jesús contestó, nunca han leído ustedes la escritura, nunca han leído ustedes la escritura? Dicen, la piedra que los constructores despreciaron se ha convertido en la piedra principal. Esto es lo que hizo el Señor y estamos maravillados. Por eso les digo que a ustedes se les quitará el reino y que se le dará a un pueblo que produzca la debida cosecha. En cuanto a la piedra, cualquiera que caiga sobre ella quedará hecho pedazos. Y si la piedra cae sobre alguien, la hará polvo. Los jefes de los sacerdotes y los fariseos, al oír las palabras que Jesús contaba, se dieron cuenta de que hablaba de ellos y quisieron entonces arrastrarlo. Pero tenían miedo porque la gente creía que Jesús era un profeta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos en el capítulo 21 de San Mateo y se acerca la hora de la crucifixión. Jesús, por eso está hablando de esta manera, previendo y anunciándoles lo que iba a acontecer. Es sorprendente como, por más que ven, no se dan cuenta que Jesús es el Mesías, es el enviado. Y pareciera que están ciegos porque Jesús les pone esas parábolas tan evidentes y sin embargo ellos no comprenden que Jesús es el enviado y que están tratando de matar al hijo, al hijo del dueño. O sea, sabemos que Dios es el creador de todo lo que existe y sabemos también que Él es nuestro salvador. Pero aún así, estos fariseos están en contra y no dan a Dios lo que le corresponde. Él sembró ese viñedo. Él les llamó a su servicio, pero se han apoderado del viñedo y no quieren dar la parte que le corresponde. Hermanos, qué tristeza que muchas veces también nosotros somos como los fariseos y no damos a Dios lo que a Él le corresponde. Él sembró, Él es el dueño, o sea, Él es el que preparó ese viñedo. Si exige esa parte es porque se le tienen que dar, o sea, Él le corresponde. Él es el dueño. Y por eso yo creo que lo más importante en nuestra vida, hermanos, es reconocer la gloria de Dios. Es saber que Él es el que ha creado todo lo que existe y que a Él debemos rendirnos a nosotros mismos. O sea, San Pablo lo dice así, les ruego, hermanos, que se ofrezcan ustedes mismos como sacrificio, ¿sí? Santo, puro, sin mancha. Ofrézcanse ustedes mismos. Y eso es lo que Dios espera. Esa es la parte que le corresponde a Dios. Que nosotros le entreguemos nuestras vidas, que nosotros le honremos, que sepamos darle la gloria, el honor, la alabanza que solamente Dios merece. Hermanos, y esto evidentemente es para nuestro bien, porque de lo contrario, el llanto y la desesperación nos van a esperar lejos de Dios. Eso es lo único que se encuentra. Por eso priorizar, priorizar, hermanos, nuestra experiencia con Dios. La vida se va tan rápido, 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 y ni siquiera nos damos cuenta en qué se nos fue un día y otro. Y tú estás desperdiciando los días sin tener un conocimiento más profundo de Dios. Y no hablo un conocimiento de decir, ya he leído la Biblia. No. Hablo de un conocimiento que se traduce a una experiencia personal de Dios en tu vida. Podríamos decir, el tener la certeza de la presencia de Dios, el saber que Dios me mira, el saber que Dios me acompaña, que me escucha, y que yo puedo conversar con Él, porque es un ser que está atento a mi necesidad. Es un ser que me ama profundamente y que quiere abrazarme con su amor. Hermanos, a esa experiencia me refiero, y esa experiencia solamente la da la gracia del Espíritu Santo. Nosotros no la podemos comprar, no, pero sí podemos preparar ese ambiente para que Dios pueda dirigirse a nosotros y llevar a cabo su obra. Eso que Dios quiere hacer en cada uno. Muchas bendiciones y feliz domingo. Gracias.